Mira Ea, yo te puedo permitir que no me saques ningún rojo decente en todas las semanas de FUT Champions que llevo jugadas. Vale, lo permito. Tampoco que me saques una carta increíble que se venda por muchas monedas en sobres. También te lo permito. Pero lo que no te voy a permitir es que me dejes otra semana más a una victoria de verificado. Y diréis, bueno Diego, ¿cómo lo vas a hacer si el Handicap no puede solucionarlo de ninguna manera? El Handicap no se puede solucionar, pero la plantilla se puede mejorar. Por favor, introduce la plantilla. Actualmente tenemos 4 huecos, no 4 no, 5, a ver si sabemos contar las matemáticas y tal. 5 huecos en blanco. 5 posiciones que he cambiado de mi plantilla anterior. La plantilla anterior, bueno, para el que estuviera en Twitch viéndome en directo, pues sabrá la que es. El que viese el vídeo del otro día del resumen de FUT Champions también. Entonces, no lo voy a poner. Si no os habéis visto ese vídeo, idlo a ver y luego volvéis, ¿vale? Con esa plantilla nos quedamos una victoria de verificado. Para esta semana tenemos 5 puestos vacíos y 5 puestos los cuales creo que he mejorado bastante. Vamos a empezar de menos a más, del que creo que menos mejora al que más. Lateral izquierdo. ¿A quién he puesto por izquierda? A ver, este no mejora, ¿vale? Y me explico. Roberson va a estar con nosotros unos 5 partiditos o así. Lo que tade en hacerme los trueques que me faltan, que son 2, ¿vale? Que saldrán pues esta misma tarde a las 7, saldrán nuevos trueques. En lo que me haga los 2 que necesito, este Roberson se irá para dar paso al if de 86, que es el que estará con nosotros en esta plantilla. Así que, no veáis a Roberson ahí, ver al if suyo, al de 86. Hemos cambiado a Roberson por Jordi Alba, que es el que estaba. ¿Mejor o peor? No lo sé. Pero el compañero que va a tener al lado, la verdad es que creo que lo va a hacer mejor. Vamos al medio centro. ¿A quién he cambiado aquí? Por aquí está un chico llamado Aguar en el medio con Pogba, que lo hacía bastante bien, ¿no? Vale, pues en el medio lo he cambiado por el señor Meunier. ¿Qué diréis? Diego, Meunier es lateral. Sí, pero el FUT Verde está de medio centro. El FUT Verde nos viene muy bien ahí, porque es un tío, es un mini Vieira, ¿vale? O sea, para el que haya visto las estas de Vieira, compararlas con Minier. O sea, tiene más de 80 en todo. Parecido a Aguar. Lo que pasa es que Aguar tenía más regate, menos defensa. Y este tiene más defensa, menos regate. Sí que es verdad que he notado un poco en el FUT Champions anterior que no tenía mucha defensa por parte de los mediocentros. Entonces, he intentado suplirlo con el fichaje de Meunier, que no va mal a la hora de dar pases, como era el Casemiro que teníamos anteriormente. Pero no llega al nivel de Aguar. Entonces, es la única duda que tengo de esta plantilla si mejora o no. El resto, las tres posiciones que quedan, chicos, de verdad que mejoran y la vais a ir viendo. Parte, extremo, derecho. Teníamos a Kylian Mbappé en la carta normal, ¿no? ¿A quién tenemos ahora? Pues a su bicho, a su padre, a su IF, ¿vale? Al IF de Mbappé, el de 89, mejora bastante. Mejora dos, o sea, uno de ritmo, cuatro de tiro, uno de pase, dos de regate, creo, dos de físico. Mejora bastante. Entonces, espero notar la mejora. Aquí seguro que ganamos. Porque mejor que el Mbappé, el normal, va a ir. O sea, tiene varios puntos por encima del Mbappé normal. Así que esperemos que vaya mejor. Seguimos. Vamos a la parte del delantero centro. Pues no iba a ser otro. ¿Quién nos hace química verde con Mbappé y con Neymar? El señor Di María. La carta de 90. Va a estar de extremo derecho, ¿vale? Porque delantero ya sabéis que va Cristiano. Va a estar Di María de extremo derecho, Mbappé por la izquierda y Neymar de MCO. Este Di María lo he podido probar tres partidos y de verdad que es que es... Espectacular. ¿No os lo creéis? Tres partidos, cuatro goles. ¿Una asistencia? Bueno, una asistencia, vale, sí. Pero cuatro goles en tres partidos. ¿Cuándo? Es un extremo y yo no suelo marcar goles con un solo jugador. Yo intento que todos marquen. Intento siempre marcar con el mejor posicionado. No me ofcé con uno. Vale, pues Di María. Tres partidos, cuatro goles. Creo que ni tan mal. Y creo que mejoran bastante al Griezmann normal que teníamos. Que es un punto a destacar. Pero chicos, la guinda del pastel no podía estar en otra parte. Defensa central. Aquí teníamos a Varane. Me estaba quejando mucho de Varane. Era el pichichi del equipo en goles en propia. Sí, llevaba tres o cuatro en propia en cuatro semanas que jugaba con él. En un mes, más o menos. Chicos, tenía que mejorar esta posición. Y de verdad, que el bicho que he encontrado. Que sabe cuáles monedas, claro, obviamente. El señor Virgil van Dijk de 91. O sea, menuda bestia de central. 91 de defensa, 90 de físico, 79 de ritmo. Quizá el ritmo se le quede un pelín corto para el pedazo de central que es. Pero escúchame, o sea, ni tan mal ese Van Dijk ahí. Y mejora con crece yo creo que a Varane. Es un bicho en defensa. Al lado de Ramos debería de ser una defensa infranqueable. Pero ya sabemos cómo va FUT Champions. Pero chicos, el objetivo está en que este fin de semana. Intentar llegar a ese LIT1 que se nos escapó la semana pasada. Y como no os quiero dejar con la intriga hasta el directo de mañana que haremos y tal de FUT Champions. Que por cierto, mañana el directo a la misma hora que los vídeos. A las 5 de la tarde hora española. Y el domingo también a las 5 de la tarde hora española. Uno de los dos directos lo voy a hacer con una cuenta sin monedas que tengo. Y el otro con este, ¿vale? Aunque es posible que hoy mismo, esta misma noche, esté en directo en Twitch. Que lo dejo aquí abajo en descripción. Avisaré por mis redes sociales y tal de a qué hora voy a hacer el directo. Pero es posible que esta noche juego los primeros partidos y tal en directo en Twitch. ¿Vale? Ya mañana y pasado habrá directo en YouTube. He dicho Twitch 20 veces. Creo que os ha quedado claro, ¿no? Aquí abajo en descripción. Lo dicho, como no quiero dejaros hasta mañana con la intriga o hasta esta noche. Vamos a jugar el primer partido de FUT Champions. Sí, sí, el primerísimo. O sea, es viernes por la mañana. Ha empezado FUT Champions como estáis viendo aquí. Hay que clasificarse y... Hay que clasificarse, ¿no? Porque ya está clasificado, Diego. Pero es que como pone clasificate, pues me he confundido. Venga, tenemos rival. Tenemos primer rival en FUT Champions. Bueno, tiene una Bundesliga. Un tanto chetada arriba con Jovic y Rebic. Los dos de la entrada de Frankfurt. Con Werner por detrás. Goretzka, Renato y Witzel en el medio. Que van a dar un... Que ya sabéis. Pero bueno, yo creo que es asequible para el equipo que llevo. Mi equipo es bastante mejor a este. Así que vamos a demostrarlo. Está ya con la CPU nada más empezar. Bueno, cuidado. El despiste de Van Dijk y de Ramos. Vamos a ver. Ay, ay, Curtoa. Cuidado, Curtoa. Cuidado. Madre mía, Robertson, las carencias del normal. Madre mía, las carencias del Robertson normal. Esa, esa. Corre, vamos, Angelito. El Angelito de Di María. El Angelito, mira cómo corre. Mira cómo corre Di María. Míralo, míralo. ¡Ay, qué pena, Neymar! Si se la hubieras dado bien, capullo. Bueno, espérate. Los pases al hueco, tú. A correr. Cuidado. No. No. Pero, Curtoa, si la podías parar. No me fastidies, tío. Con los pases al hueco. Por favor. Mira, Curtoa. ¿Qué hace? En vez de tirarse para el lado, se cae para atrás. Ah, es que el pavo no suelta la defensa CPU y me está tocando. ¡Ojo, Cristiano! Vale, ya está. Si no habéis dado like al vídeo, yo creo que este gol lo merece. ¡Vaya obra de arte! ¡Vaya chicharro por la escuadra de Cristiano! Pero, ¿qué has hecho? Madre mía. Lo siento, chaval, pero te voy a dejar la repetición. O sea, pero, pero, pero... Espectacular. Está todo el rato intentando triángulo y triángulo y triángulo y triángulo. La X se ve que se la ha estropeado al chaval, el pobre. Y no, no la sabe, no, no la puede usar. Fíjate. Mira, 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 mira. Se coge a Weasel y hala. Y los demás que corran detrás del balón. Yo me cojo a Weasel y por aquí no pasas. Pues toma, Di María, házselo. ¡A callar! ¡A callar! ¡Los que defienden con CPU! ¡Hombre, ya! ¡Hala! Voy a tomar por culo, hombre, ya. Con la CPU todo el rato, con Weasel ahí. Vámonos, Angelito. ¡Ay, al Angelito! ¡Madre mía, míralo! ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué has hecho? Míralo. Esa es muy buena. Esa es muy buena. ¡Vámonos, Cristiano! ¡Y! No llega nadie. ¡Qué bien, Ramos! El pase por arriba que te he pedido lo has hecho de lujo, eh. Y eso, eso, Courtois, el pase al rival de lujo también. De verdad, es que es increíble. Es increíble. Le pide un pase por arriba a Ramos y me hace eso. Y luego ahí, Courtois se la para y Van Dijk se queda mirando cómo remata el delantero. Pues nada, oye. Si no queréis ganarme, lo decís y os vais a tomar por culo. ¡No! Lo tiene mareado el mafeo y no se la quita, eh. Es que de verdad. ¿Qué hace? ¡Qué es un pase atrás, por favor! ¿Vale? ¿Pero qué tiro de mierdas es, eh, Mertens? ¡Míralo, Di María! ¡Uy! Casi repite la del primer gol. ¡Qué bueno! ¡Hola, Cristiano! ¿Dónde vas? ¡Joder! De verdad, es imposible entrar a un rival que te defiende con CPU. Se coge a un defensa y todo el resto está ordenado. Nadie se sale de su sitio. ¡Qué asco de gente, de verdad! ¿Y María? ¡Ay, de verdad! ¡Esa es muy buena! ¡Esa! ¡Pero por favor, Cristiano! ¡Algo un sitio que no sea a las manos del portero, por favor! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡A correr! ¡A correr! ¡Míralo, Mertens ya! ¡Míralo, Mertens ya! ¡Esa es Mertens! No hay manera de marcarle gol a este rival. ¡Mira! ¡Ha pasado por delante Mertens y no ha hecho nada! ¡Esa es muy buena! ¡Esa es muy buena! ¡Vamos, Mane! ¡Por favor! ¡Ya era hora de marcarle un gol a este nootas! ¡De verdad! ¡Con defensas de P.U. todo el rato! ¡Ya no sabía qué hacer, macho! ¡Menos mal! No vamos a acelerarlo todavía, porque queda el kick-off-litch y va a sacar corners, y van a haber centros, y van a haber cositas. ¡Míralo! La primera. ¿Por qué ha tirado mal, eh? Pero fijaos cómo se ha descolocado mi defensa para que, misteriosamente, en el kick-off-litch, encuentre un hueco cuando lleva todo el partido sin tocar bola. ¡Esa es que huella! ¡Madre mía, qué combinación, por favor! ¡Cuando aprendas a hacer esto, en vez de hacer la c*** CPU, me llamas! ¡Uy, está picadito, eh! Está un poco picadito, eh. Está un poquito picadito, la verdad. ¡Victoria! Primer partido, primera victoria. De verdad que... No sé ya ni qué decir, o sea... Después de este partido, con la plantilla que habíamos hecho, me quedo con un sabor de boca agridulce. Porque, sinceramente, esta plantilla estaba para haber ganado el primer partido tranquilamente, pero es que los dos goles que me han marcado son un poquito guarros. Pero bueno, es lo que vamos a tener que sufrir toda la semana. Ya digo, luego por la tarde o por la noche estaré en directo en Twitch. Ya os avisaré por Twitter y tal cuando entre a hacerlo. Así que seguidme por redes sociales, seguidme en Twitch, que haré directo esta noche. Y mañana nos vemos en el canal con un directo de FUT Champions. Ya digo, no sé si será sin monedas o con esta en cuenta ya lo iré viendo, ¿vale? Así que nada, chicos, dejad un brazo de like, suscribiros a lo que nos estéis, comentad qué os ha parecido y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!